y oye pues lamentablemente pues habrá mucha gente que se va a quedar sin trabajo bueno como todo en la vida hay programas que se van y programas que llegan al final de cuentas y esto fue lo que pasó con el programa aquí contigo de heraldo tv este programa matutino pues va a desaparecer el próximo deja te digo la fecha exacta porque aquí la tengo a ver vamos a ver es el 16 el 16 de abril va a desaparecer este programa de televisión es un programa de revista donde a lo largo de su historia pasaron muchos conductores hicieron mucha rotación de conductores desde el día 1 cambio de producción también y finalmente de los que estaban ahí pues era luzelena gonzález hasta donde tengo entendido yo honestamente no lo seguía estaba luzelena mauricio barcelata acababan de correr a michelle rubalcaba estaba luis magaña también lo vi ahí en la sección de espectáculos y algunos más que no ubico que hacían montón nomás y como en todos los programas de revista hacían un montón un programa que hay que decirlo era como el hijo el hijo sin dinero de hoy y venga la alegría no para que me lo entiendan clarísimo que bonito se escuchó eso verdad el hijo no desea exactamente el el chino de maría de todos los ángeles en todo el chino tenía su gracia sí pero es que queríamos no nomás quería albertano la doña lucha en todas las familias y un albertano y un chino bueno pues total de que este programa ayer gil barrera a través de su twitter confirmó que pues este programa salía del aire pero no sólo eso sino que entra a sustituirlo un programa con adela micha y con maca carrieto ok ellas dos que estaban haciendo radio en la misma empresa pero hacían radio de 10 a 12 ahora estarán a partir de las 9 de la mañana hace unos minutos pude ver porque ya si estaban en vivo por cierto sorprendente adela no se fue de ocasiones este y estaba ahí a de la misma calle estaban comentando que este formato pues realmente no le va a competir a los matutinos importantes como hoy o como venga la alegría por varias cosas punto número uno estos son palabras de ella se aquí no se grita ok ok porque tú sabes que los que además de revistas son muy estridentes no si hay estos esta energía de ver quién grita más ajá y lo como son muchos a ver quién se oye mejor que no se grita que no se baila que no se hacen concursos y que será un formato pues ahora sí que paralelos era un formato si de red paralelo no paralelos de revista pero más y con mucho más contenido no pues finalmente adelante ya no te va a ir a hacer cualquier porque no o sea la verdad es que adelante ya no volver a la saga y dijo que lo que pasa es que la saga pues tiene una pausa por la por la pandemia porque porque la recuperó la quiso recuperar y se contagiaron pero la gracia de la saga era cuando estaban todos en vivo ahí en los tiempos felices cuando no había este ese era el que tener invitados y que se armaba la bohemia y que cantaban y que le sacaba secretos no dice que ya calcula que en mayo que en mayo regresar a la saga con nueva escenografía con nuevo nuevo todo y este y regresar a la saga que si se le extraña que era muy divertida yo sí creo o sea con todo y que tú sabes que ninguna de ellas dos es como muy santo de mi devoción porque no me parecen mujeres muy sencillas todo lo contrario pues resulta oye que por cierto el otro ya dijo esta de la micha que cuando estaba en imagen que fernanda familiar la dejaba ahí en la mesa brujería a poco eso dijo en serio ajá pues que si existe la brujería que se dejan ahí cosas en los foros verdad hay que miedo bueno total de que entonces a adela este pues miren tenía este este programa por supuesto que era exitoso no el de el de la saga al final de cuentas yo sí creo que a la plataforma le dio glamour o sea la plataforma en méxico y sobre todo abrió porque si estamos hablando de hace cuatro o cinco años que ella empezó en youtube y yo sí creo que profesionalizó muchas cosas o sea hoy la saga tiene como muchos hijos perdidos no que vienen de ahí muchos derivados y creo que lo hicieron muy bien y eso hay que reconocérselo a de la micha por supuesto y a todo su equipo porque llegaron con buena escenografía llegaron con buen bien todo la verdad pues total y que va a estar esta opción así que si ustedes apelan un poco más a un contenido inteligente pues podrán ver a de la micha que me parece que sí dará una nueva opción en los programas de revista en el edad de la micha y ya marca no marca marca carriado hay marca deberías no no sé de la cima que marcar no bueno no va junto con pegado últimamente si ya aparece ni buena y bet no se iban para todos los estuques de paca se iban para todos lados juntas ya paren le de veras yo creo que macan no no está al nivel de adela micha perdón macan no macan no dice mar menra no como que como que adela si me encanta lo que hace pero ya que llega la maca como que la maca si sabes que pues traen ahí sabes qué pasa que tienen que corregir algo en su programa finalmente a mí me gustaría que corrigieran que no sea como lo han hecho en radio que se siente como muy entre ellas nada más o sea como muy de chiste entre ellas chistes locales y uno se queda en la lela ni entiendes nada ni te involucras no saludos desde medellín colombia nos saluda fanny caleano saludos al medellín macano jamás dice el soledad dice macano tiene gracia ni carisma la bien intrusos de mister vacunas como a de pepillo a de mister vacunas claro brenda selene dice maca carriero es una pesada buenas tardes llegué tarde pero al rato los miro en la repetición que tengan lindo y bendecido día para los dos dice cori sánchez está pasando la saga en facebook hoy es el éxito yo veo el programa hoy y me doy cuenta que andrés calona anda como demasiado triste dice primón mira pues es que debe ser debe ser porque se murió pues yo pienso que al principio porque me pasó a mí como que estás en shock producir y entonces como que estás en automático y todo el mundo piensa que no te pasa nada emocionalmente hasta dice mira qué bien ha llevado la muerte su mamá pero por dentro es un torbellino pero por dentro además de que estás en shock porque pasas por diferentes procesos en lo que los tanatólogos explican no y a mí yo saben que he reflexionado y le va a pasar a andy le va a pasar mucha gente y yo te acuerdas que un día te conté que yo mi madre murió en el 2008 agosto y entonces de agosto del 2008 a finales del 2009 no recuerdo nada se los juro o sea sé que trabajé o sea sé que tenía un trabajo sé que tenía programas que hacía todos los días trabajé muchísimo sé que me hice cargo de mi hermana sé que me hice cargo de su escuela de todo pero no lo tengo en la memoria o sea es como un año perdido para ti es como un año perdido lo cual suena terrible suena terrible pero así o sea siento que si caminé por la vida en automático luego si fui a terapia lo recuerdo pero no recuerdo ni todas las terapias y no recuerdo muchas de las cosas que viví o sea así sucede entonces si andy ahorita la ven así pues es absolutamente normal y seguramente yo no creo que dure todo el año en hoy tampoco su tía creo que duren todo el año en hoy y creo que le hará falta como un respiro no también para poder llevar a su duelo porque además que aparte el trabajar pues es como un como un no estar pensando todo el día supongo no sí y por ejemplo yo iba y trabajaba y yo que yo creo que ahí se me olvidaban las cosas pero por ejemplo ella va y trabaja en el lugar en que estaba su mamá bueno si debe ser más y aparte donde su mamá era la mera mera no sí donde la tenías en el apuntador todo el día todo el tiempo las tres horas de programa pero aparte consentida no bien o mal pero era su mamá y consentía seguramente intocable y luego ya cuando se va magda pues entonces debe haber una inseguridad terrible aunque se quedó su tía no pero sí y por más que se ve preciosa porque andy está preciosa la mirada fíjate que la mirada la mirada no engaña la mirada como que es una mirada un poco perdida así yo la vi desde el principio cuando fue con mara patricia la vi así como perdida un poco y me identifique muchísimo porque pues si cuando cuando tu madre es tu mejor amiga tu aliada pero aparte también es tu mamá se va es como si te fuiste te fuera un paso de tu vida no así es si besos a andy le mandamos un besito faranduleros nos están comentando nos están este dando sus pues por ejemplo fabiola mendoza dice que su papá murió hace dos años entonces muchos faranduleros nos están comentando perdón sus experiencias de pérdidas y pues te entienden y entienden a andy entienden si a todos los que han tenido una gran pérdida en este en estos en esos tiempos no hoy jesús avala no los sánchez de los club de cuervos pues sufrió a su papá sufrió la pérdida de su papá entonces y es muy triste perder a tus seres queridos no es es muy yo todavía no me reconcilio con la muerte o sea no el otro día tú sabes que estoy en un reto de salud mental sino de 90 días muy interesante y hablaban mucho de eternizar a las personas y para los que a veces se preguntan por qué menciono a veces mucho a mi mamá pues es eso justamente yo siempre trato de eternizarla a través de este espacio que ustedes la conozcan a través de mis palabras no de mis dichos ustedes conozcan sus hechos y eso me parece muy interesante porque es una de las formas también de llevar bien el duelo producir de saber que nuestra etapa como como madre e hijo había terminado pero que a partir de ahora yo la iba a eternizar por por medio de estas anécdotas o lo que yo cuento y más teniendo un trabajo público yo honestamente lo disfruto mucho que ustedes sepan cómo era mi relación con ella y cómo era mi mamá pues qué bonito que pienses así qué bonito que la mantengas viva a través de tus recuerdos no yo como dicen está muy trillado el dicho pero el presidente no se va hasta que la dejas de recordar recordar efectivamente háganlo ustedes a lo mejor no tienen un espacio público como este no pero ustedes lo pueden hacer a través de sus amigos a través de su familia hablar de mamá hablar de papá hablar del abuelo hablar de la abuela o sea decir pasó esto y así era y se ve bonito que nos dicen los candoleros bueno dice marty game que perdió a su papá en diciembre recién y todavía perdón todavía anda en un limbo dice marty te entiendo casandra dice y no recuerdo la fecha en que pasó que perdía mi bebecita y qué triste roberto lara dice roberta perdón roberta lara yo perdí a mi padre hace dos años saludos a mis incondicionales me encantan mis incondicionales porque ponen a tomasito así en muy y ponen a los los adoro me encantan tenemos un super chat de marcelo acevedo nos manda 99 pesos mexicanos y no nos puso a no si como no dice me gusta muy a gusto viéndolos en vivo desde guajaca saludos marcelo que bonito guajaca guau que este palabra dicen que ya la gastronomía es increíble no 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 no